En fase de puesta en marcha está la unidad integral de la empresa Porcina 26 de Julio de Cujabo en la provincia de Granma. En 2019 comenzó la inversión de la entidad ubicada en Bartolomé Mazó que cuenta con más de 20 naves para la crianza de 1.500 reproductoras. Cuando se complete la inversión la granja producirá unas 2.000 toneladas de carne. Asimismo el territorio Granmen se apuesta por el desarrollo avícola y promueve la recuperación de una vieja planta incubadora de huevos con capacidad para 540.000 pollitos cada mes. Decenas de organismos coordinan la recuperación integral de la instalación ubicada en Bayamo que cuenta con 10 incubadoras y hoy utiliza solo una. Hasta aquí llegó Lázara Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido acompañada de las máximas autoridades de la provincia. Durante la restauración los constructores encontraron en una de las vigas la firma del comandante en jefe Fidel Castro y la confirmación escrita de su visita al lugar en 1961, motivo más que suficiente para continuar desarrollando los planes de alimentación del pueblo tal como él los concibió entonces. López Acea visitó además en el municipio de Guisa al campesino Alexis Milán, promotor también de la producción de carne de pollo. A punto de culminar en los próximos meses está la planta de granos de Bayamo, sitio que permitirá no solo secar el frijol sino beneficiarlo y envasarlo. La provincia de Granma prevé este año incluir además en sus planes el desarrollo de la acuicultura, uno de los proyectos que garantiza alimentación variada a la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.